Bienvenidos a I Learn Spanish. Toaster, tostador, el tostador. Coffee maker, cafetera, la cafetera. Microwave, microondas, el microondas. Dishwasher, lavavajillas, el lavavajillas. Washing machine, lavadora, la lavadora. Dryer, secadora, la secadora. Hair dryer, secadora de pelo. La secadora de pelo. Iron, plancha, la plancha. Fan, ventilador, el ventilador. Air conditioner, aire acondicionado. El aire acondicionado.